Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Airefresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos listos con Francisco Aravena para conversar sobre un tema que es muy cercano a todos, tiene que ver obviamente con la alimentación, algo que también es muy contingente en estos días posteriores al 18 de septiembre. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿cómo estás tú, Polo? Bien, gracias. Pero es algo, nos vamos a centrar en un alimento, en un tipo de alimento que tiene mucha presencia, de manera directa, sobre todo en los niños, la leche, pero también de manera más procesada a través de los lácteos, en la vida cotidiana, en todos nosotros. Todos comemos queso y otra serie de elementos, yogures. Exacto, exacto. Y es interesante porque quizás a través del consumo de leche y de los lácteos en general podemos ver cómo han ido cambiando los consensos, tanto científicos como sociales o médicos al respecto. El consenso que parecía universal, incontestable de las bondades de la leche, en algún momento se empezó a poner en duda, incluso para los niños. Hay gente que es muy militante la idea de que los niños no deben tomar leche, le dan leche y le dan calcio por otras vías y le dan leches vegetales, etc. Hay gente que es de esa escuela bastante militante incluso, y en general ha habido mucha discusión y también en torno a qué tipo de leche se toma, porque ahora tenemos mucho más oferta que cuando tú y yo éramos chicos. Tapa roja o tapa azul. Claro, ahora ahí está la leche descremada, la semidescremada, la leche sin lactosa, etc. Entonces, y nos han enseñado en el fondo lo que uno tiene incorporado es que lo que hay que evitar es la grasa. Cualquier cosa que uno tome con menos grasa, incluida la leche, es mejor que tomar con. Ciertos meses ya conversamos sobre este tema, no sé si te acuerdas, Polo, era con esta idea de agregarle vitamina D a la leche, y ahí aprovechamos de preguntarle al especialista en ese minuto que nos explicaba que la grasa de la leche no engorda en el fondo, no es que no es efectivo aquello de, bueno, estás a dieta, entonces quita leche descremada. No es una razón. Pero también hay evidencia que indica que tienen incluso beneficio la grasa de la leche. Y para hablar de este tipo de investigación y de esta investigación, estamos al contacto con Samuel Durán, quien es nutricionista de la Sociedad Chilena de Nutrición. ¿Cómo estás, Samuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hola, Samuel, ¿qué tal? También es académico de la Universidad San Sebastián, Samuel. Así es. Samuel, partamos por un poco la introducción que hacíamos, no sé si la compartes, si quieres agregar algo respecto de cómo han ido cambiando las actitudes y los consensos en torno al consumo de la leche, y particularmente de la leche con grasa, ¿cierto? La leche no procesada en ese sentido, tanto en la comunidad, en la sociedad, como en la propia comunidad médica. Sí, yo comparto completamente lo que ustedes dijeron. O sea, partimos desde que la leche era imprescindible, después que había que tomar solo leche descrepada, después que quizá hay que mirar la leche entera nuevamente. También hay grupos que son anti-leche, por razones varias, entre esas las personas que son veganas, que también se entienden de su postura. Entonces hay muchas alternativas y eso, y además hay mucha información, lo que genera una gran confusión, no solo para el público general, también para los profesionales de la salud, cuando tienen que hacer recomendaciones. Claro, claro, claro. Y ahí es donde cuesta que los mensajes, en el fondo, se instalen bien en la población, ¿no? Porque muchas veces varía el mensaje de profesional a profesional, de médico a médico. Efectivamente. Entonces, la idea, bueno, la ciencia y la nutrición son ciencias que son jóvenes y que se van estabilizando cada cierto tiempo. Si uno recuerda a los 80, el colesterol era terrible, el huevo era casi tóxico, y ahora el huevo se puede comer sin mayor problema, excepto por alguna patología puntual o una hipercolesterolemia muy alta. Pero así ha ido cambiando la nutrición y los lácteos particularmente han tenido muchísimo cambio y además dejamos de mirar los lácteos como solo fuente calcio, que era como la mirada que lo tenía como los 80, 90. Claro. ¿Qué pasa con específicamente la grasa, la grasa de la leche? A ver. ¿Qué características tiene y qué es lo que más recientemente se ha descubierto con respecto a ella? A ver, con respecto a la grasa láctea, bueno, es principalmente grasa saturada, ¿ya? Es grasa de origen animal y sabemos que la grasa de origen animal es principalmente grasa saturada, no exclusivamente saturada, por supuesto, pero si uno compara la grasa saturada de los lácteos versus la grasa saturada de la carne roja, o sea, la misma vaca en carne o en lácteos, el perfil de ácido graso saturado es distinto. O sea, porque uno, cuando uno habla de grasa saturada, dentro de eso hay otros subgrupos, ¿ah? Que son ácidos grasos, por ejemplo, de cadenas cortas, de cadenas medias, de cadenas largas, etc. Y el contenido de tipos de ácidos grasos saturados que contiene uno u otro es completamente distinto. Y eso ha hecho que los estudios están separando, por ejemplo, el consumo de grasa saturada de carne roja versus consumo de grasa saturada de lácteos. Ejemplo de esto, se ve que el consumo de grasa saturada de carne roja incrementa el riesgo de aterosclerosis. En cambio, el consumo de grasa láctea no tiene efecto. El consumo de grasa de carne roja incrementa el riesgo cardiovascular. La grasa láctea no tiene efecto. Entonces, lo que se está viendo, y eso le llamó mucho la atención, que en estudios epidemiológicos, que son seguimientos de muchas poblaciones por muchos años, lo que se ha visto es que la grasa láctea o los lácteos con grasa, medianamente con grasa o sin grasa, los resultados son bastante similares. O sea, el consumo de ello, y acá sumo el yogur, el queso, la leche en cera, no está asociado a un incremento del riesgo de infarto, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad cerebrovascular, de diabetes tipo 2, de hipertensión, entre otras patologías. Y uno asumiría, ¿cierto?, que por ser grasa saturada, debería incrementar el riesgo. Ahora, entiendo que incluso hay conclusiones que hablan de un beneficio, no siquiera no producir riesgo, sino que es beneficio de la grasa respecto a la leche. ¿Cómo se han dado esos estudios y a qué se refiere en particular? Dentro de los componentes de los lácteos, por ejemplo, la grasa láctea tiene clave, que es el ácido linoleico conjugado, que fue un ácido graso que se descubrió cuando se estaban buscando componentes cancerígenos de la carne asada, de la carne a la parrilla. Entonces, en ese momento estaban buscando esos componentes y se encontró con un ácido graso que era positivo y que era anti-cáncer. Después se descubrió que era anti-obesidad y tiene otras características. La industria ha tratado, y el mundo científico, de buscar las propiedades y de buscar cómo sintetizarlo y en qué cantidad sería ideal. No han logrado actuar con el tema todavía, así que el FLA que se vende yo no lo recomendaría. Pero es un componente que es muy beneficioso para la salud humana y eso de alguna forma hace que, por ejemplo, el consumo de queso. El queso siempre es rico en grasas saturadas, ¿cierto? Y es rico en sodio. Pese a todo eso, tiene un efecto favorable frente a enfermedad cerebrovascular. O sea, pese a que un alimento rico en grasas saturadas y en sodio, cuando vemos que la gente que consume harto queso, tiene menor riesgo en enfermedad cerebrovascular. O, por ejemplo, el yogur también, y aquí hablamos de yogur entero, tiene un efecto favorable para prevención de diabetes tipo 2. O sea, alimentos que tienen grasas saturadas en estudios observacionales a nivel global tienen efectos favorables para la salud. Estamos conversando, les recuerdo, con Samuel Durán, que es nutricionista de la Sociedad Chilena de Nutrición y también académico de la Universidad San Sebastián. Sentimos un poquito ahí en el tema del queso, en comparación sobre todo con el yogur, porque como que dentro de la familia láctea, el yogur es como el hermano bueno y el queso el hermano malo. Tal cual, tal cual. O sea, si uno piensa esas dietas de lo bueno y lo malo, el yogur siempre está en lo positivo y el queso es lo que hay que eliminar. Exacto. Y eso uno piensa para una dieta para obesidad, para una dieta para bajar el colesterol, para la presión arterial, etc. O sea, cualquier patología, el queso siempre es de los lácteos en el malo. Y todos los estudios que se han recopilado en las últimas décadas están mostrando que el queso o tiene un efecto neutral, o sea, ni incrementa el riesgo ni baja el riesgo, no pasa nada, o tiene un efecto favorable frente a enfermedades cardiovasculares o enfermedades, sí, principalmente cardiovasculares. Entonces, eso es súper interesante porque es un alimento que concentra mucho sodio, mucha sal, ¿cierto?, para que se prepara, y además concentra mucha grasa saturada, pero su consumo moderado no tiene ningún efecto en salud. Y eso es súper importante porque además los quesos son súper ricos y claramente ponerle el queso a una preparación mejora el sabor, mejora las ganas de comerlo. Es mucho más palatable un plato con queso que sin queso. Con respecto al tema del queso también, porque claro, una cosa es la mirada desde el punto de vista de los riesgos cardiovasculares o de la incidencia que pueda tener en otras enfermedades. Pero, ¿qué pasa con el tema de la obesidad? Aquí es una enfermedad también y donde, claro, estos alimentos si bien pueden tener un efecto o neutro, incluso positivo, desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares, en el caso de la obesidad pueden ser más bien negativos, ¿no? A ver, eso también está en veremos. Nosotros hicimos, a ver, hemos hecho un estudio que hicimos en personas físicamente activas de la Fuerza Armada y fue publicado años atrás y el consumo de lácteos con toda la grasa, incluido queso, se asociaba con menor grasa corporal. Y estudios observacionales a nivel mundial están mostrando que el consumo de lácteos, inclusive con toda la grasa, se asocia con menor peso corporal. Porque la grasa, los lácteos son ricos en proteína. Sumado a la grasa, dan mucho más saciedad que un lácteo sin grasa, por ejemplo. O que otro alimento. Por ejemplo, si yo tomo una bebida o tomo un vaso de leche, la leche me da más saciedad que la bebida. Si esa leche es entera, me da más saciedad todavía. Entonces, lo que se está viendo actualmente es que los lácteos independientemente del contenido de grasa es un factor protector frente a obesidad y no es un factor de riesgo. Entonces, eso es súper interesante porque se está sacando la idea de que los lácteos no son amigos de las personas con obesidad o tienen que consumir solo lácteos desquemados. Ahora, hablemos de esa frase interesante, eso es, se está sacando la idea. ¿Cuánto, cuánto transversal es hoy y qué falta en el fondo para que esa idea se instale lo suficientemente universalmente como para que se interiorice por parte de la población, no? A ver, esto van a pasar años. No es algo inmediato porque parece que los estudios están mostrando la misma tendencia siempre y los grandes investigadores en nutrición a nivel global como Mosafari, en que hace estudios, que rescató a las bases de datos de todo el mundo. Yo copero también dándole, entregándole datos de Chile y publican en revistas Lancet y de todas esas y están mostrando estos datos. Todavía eso tiene que bajar para que cuando las guías alimentarias de los países se hacen, se hagan, incorporen este tema de, ojo, no pongamos los lácteos sin grasa siempre. También podemos tomar lácteos con grasa. Pero yo creo que van a pasar muchos años en que sigan bajando la información a las comunidades científicas que los países, los ministerios de salud, los países cuando armen sus guías, sus recomendaciones, las cambian también y ahí llega, recién va a permear a la población. O sea, pueden pasar quizá cinco o diez años. ¿Qué pasa? Que es otro aspecto sobre el cual se dicen muchas cosas en relación con la leche, que es la mezcla con otros alimentos. Con frutas, con verduras, con carne y ahí, no sé si son mitos o son afirmaciones que tienen algún tipo de base y que recomiendan no mezclar la leche con una serie de otros alimentos. No, yo creo que se basa en temas como la antivierta, que estuvo muy de moda en los años 80, pero ahora está descartado. Lo que sí, en redes sociales se habla mucho de que los lácteos producen inflamación. Y eso está, pero mega descartado. Hay estudios que a los sujetos le dan diferentes alimentos, leche, yogur, pan, una fruta X, le dan aceite, etcétera, y les piden factores inflamatorios sanguíneos. Y cuando hablo de inflamación, no estoy diciendo que estoy hinchado, sino que inflamación sistémica, que es la que está detrás de todas las enfermedades cránicas, detrás de la obesidad, detrás del hígado graso, detrás del fenómeno metabólico, detrás de la hipertensión, está una inflamación sistémica. Y los alimentos participan positiva o negativamente en esa inflamación. Por ejemplo, las frutas disminuyen los factores inflamatorios, la grasa saturada la aumentan, y así, los azúcares la aumentan, las legumbres las disminuyen, etcétera. Y en el caso de los lácteos, o las disminuyen o son neutrales, nunca las suben. Por lo tanto, los lácteos, si uno va a estar hablando de dieta antiinflamatoria, sería súper positivo incluirlo. Ya, ahora voy a hacer una pregunta muy corta, porque estamos muy a la hora, pero la persona en el supermercado, frente al estante de las leches, entonces, en general, ¿debería preferir la leche entera? Si le gusta la leche entera, que la compre. Si no está acostumbrado al sabor, que compra la leche de siempre. Ya, pero una cosa de gusto. Que no se haga caldo cabeza en el supermercado, pensando que es lo mejor para la salud. Ya, la leche entera es perfectamente buena para la salud, salvo... Sí. Ok. Hay que... Hay que simplificarse la vida. Exacto. Claro, pero si tiene... O sea, si uno la mira desde el punto de vista de los eventuales beneficios, ahí estaríamos, entonces, dejando algo de lado, ¿no? Si que elegimos leche descremada, o semidescremada. Lo que pasa es que hay gente que tiene 30 años tomando leche descremada, entonces, cuando prueba una leche entera, como que está más... Claro. Entonces, ahí... Por eso. Ahí hay que optar a lo que a uno le gusta. Nada más por la costumbre. Ya, pero cuando uno toma leche entera, no se sienta culpable de nada, no le va a pasar nada. Samuel Durán, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, nutricionista de la Sociedad Chilena de Nutrición y además académico de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien bien. Francisco, muchas gracias también, ¿ah? Cap Milk. Sí, pues. Cap Milk. Un pedacito de queso, hermano, algo bueno. Sí, pues. Uy, viene Carta Notable con Bárbara Espejo.